Hoy día 12 de octubre, día de la fiesta nacional, es sin duda para los españoles, para las españolas un día de orgullo, un día de reconocimiento colectivo en todo lo que hemos construido a lo largo de estos años de democracia. Lo es también para poner en valor la importancia de la unidad, de la unidad en la diversidad, en el reconocimiento de la singularidad de todos los territorios que contribuyen a crear este gran proyecto de país que es España. Por eso, permítanme felicitarles hoy día de la fiesta nacional y también reconocer y desde aquí dar nuestro homenaje a las Fuerzas Armadas que especialmente ahora en visiones de paz, en lugares del conflicto, son sin duda la representación y la imagen de nuestro país en el exterior.